Música 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 Hey buenas a todos, aquí No hombre, que tal gente Estamos aquí Mastoco3 con Mr. PNB City Eh, vale Mr.LocoCity Su canal es este El mismo nombre del canal Y os vamos a enseñar a hacer unos cuantos Bugs y glitches El primer bug, por así decirlo Es el Traspasar esta pared Eh, como Pokémon Como humanos podemos traspasar Un poquito, aquí vemos, pero porque Entras Pues bueno, podemos traspasar Un poquito, vemos aquí Se traspasa un poquito Y, eh, lo que Tenemos que hacer es ponernos justamente Así Nos ponemos justamente Aquí, en esta esquina Vale, en esta de aquí Más o menos Y tenemos que mover la cámara hasta que esté En este de aquí, vale Este, este que estoy ahora mismo Tocando con la mano Lo que, en donde está la mano, justamente el brazo Pues este bloquecito de aquí Vale, que como en este rato no puedo señalarlo Vale Pues nos tenemos que poner en esta esquina Y ponernos así Así Y ahora nos movemos para la derecha, justo Quita tío Ya me has quitado la de esto Vale, a ver Nos ponemos así Más o menos en el medio Y ahora izquierda Y tiramos el Pokémon Y se nos mitará ¿Por qué entras, tío? ¿Por qué entras, tío? Bueno Este bug Lo acabamos de descubrir Y es el Lo llamamos Glitch De la esquina ¿No es así? Sí Y es para entrar en todas las esquinas O sea, podemos entrar en las esquinas Porque hay un bug Aquí lo vemos Estoy dentro de uno Ups, me he caído Así que volveremos cuando funcione Cuando pueda Eh, pues bueno Hemos vuelto Ya Estamos arriba otra vez Hemos reiniciado Y vamos a seguir en este modo 2 Eh, estábamos con el bug No, no Con el glitch De las paredes, ¿no? De las esquinas, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a enseñar Eh, cuando caemos A poder subir ¿Vale? Es tan fácil como Por aquí Se puede hacer también Pero es un poco más difícil Yo os recomiendo Para los noobs Que lo hagáis por aquí Ya que se entra con más facilidad Bueno, lo que tenemos que hacer Es ponernos justamente Que la rayita de la cabeza Este aquí En este borde Y le damos a la W Y entramos aquí Ahora Le tenemos que dar A la S Y mientras caemos A la W Siguiendo recto Espera, que me he salido sin querer Bueno, si no sabes entrar Me dejas a mí, eh Tenemos que saltar hasta que entremos En fase de bug Vale, entra tú primero Te dejo ¿Dónde está? Te has caído, ¿no? No Vale, pues dale a la W Y apunta hacia allí ¿A dónde? Hacia donde estoy mirando Ya Él lo va a hacer Y después hacemos ya Esto es lo que vería la gente Ahora le damos a la S Y a la W No, me voy a la cámara para atrás Y ahora Ahora, deja pulsado el click derecho Para seguir apuntando hacia allá Y ahora le das a la S Y después a la W pulsado Hasta que encontréis como una zona de agua Aquí ha desaparecido de repente Así que vamos a hacerlo nosotros A ver Aquí, vale Vemos que entramos aquí Ahora S y W Por favor Que manqueza Te espero en la tierra esa que se... Vale, entonces S cuando estemos cayendo a la W De repente os empezáis a parar Mira, mira Ahí está Logo City Cayendo Y... Nosotros estamos en fase de agua Por así decirlo Y estamos subiendo Aquí vemos como subimos Se ve esto que está más para abajo Y esto más para arriba ¿Cómo subo ahora, tío? Pues tienes que encontrar el agua WSD hasta encontrarla Pues bueno, este es el filo Si dejamos de tocar el agua Empezamos a caer Y si entramos aquí Que se me pone la pantalla así azulita Es que pues estamos subiendo Cuando subamos Eh... Podemos ver el mapa por debajo Lo primero Y después podemos subir Usando el espacio Y tenemos que encontrar... La salida y la entrada, eh Tenemos que ir hacia aquí Más o menos Esta parte Y saltar Hasta que encontremos un sitio Donde podamos subir Podemos traspasar esto Pero... Yo voy a hacerlo así Mira, aquí es un buen sitio Para traspasar esta esquina de aquí Y hemos salido Ya está Después... Vamos a hacer... Otro glitch ¿Dónde estás? Abajo Ah, vale Vale Bueno, pues... Mientras que él sube Os voy a enseñar... Algunas cosas Ya se ve aquí Vale, ya te veo Vale, voy a intentar una cosa que me entra curiosidad ¿Qué pasaría si meto el Pokémon aquí? A ver... Se queda pillado ahí O sea, ahí se va a quedar todo el vídeo Y ahora es otro glitch que es lo mismo pero para entrar en la casa Aquí vemos lo que habría que hacer Lo que nos vería la gente Lo que haríamos O sea, algo así random, cosas raras Lo que nos vería la gente Y voy a hacerlo desde aquí porque Es más fácil ello Paso a repetir todo otra vez Intentar hacer Eh... Subir arriba Es que tío, mira Estoy bajo el agua Estoy ya... Justo en la superficie Pero no puedo llegar ¿Por qué? Ah, vale Aquí es más fácil, vale Bueno, pues... Entonces entramos... Subimos aquí arriba Ya estoy aquí Vale Y para entrar en esta casa Eh... No sale lo mismo Que esta parece rara Pero yo ya he entrado sin querer Lo que hay que hacer es ponerse justo aquí En esta esquina Y darle a la W Y entramos en la casa Y ahora le damos al espacio Buscamos la zona esa que os dije La zona que esté más para abajo Mira esta parte Está para abajo Tenemos que... Así... Vemos que ha entrado Ya... Ya he entrado aquí Y ahora vamos a... Bueno, no se puede salir No se puede tampoco ir para allá Aquí podemos hacer lo que queramos Yo voy a recuperar el Pokémon Que lo voy a tirar aquí mismo ¿Eh? Se ha perdido, WTF Bueno, pues ni idea que está pasando Vale, os voy a enseñar otro... otro Olic Que creo que... Ya me enseñé, ¿no? ¿Cuál? No, no lo enseñé ¿Cuál? Ah, el de meter al Pokémon aquí Sí, ya lo enseñó No, no lo enseñé Sí, aquí sí No, a ver... Bueno, pues lo voy a hacer de nuevo Tenemos que ponernos aquí Ah... Justamente aquí Donde está mi brazo Tiene que... En esta parte de aquí Donde está mi brazo derecho ¿Vale? Y recordar ese sitio Vale, ahora nos ponemos aquí En esta esquina De aquí Esta esquina de aquí Vale Y... Apuntamos Con el clip derecho Hasta ahí Donde está en la mitad Y nos movemos para la izquierda Hasta lo máximo que podamos, ¿Vale? Mira que fácil lo ha metido Después... Quita, que no está metido Después... Nos quedaremos en este ángulo ¿Vale? Y tenemos que darle a... Tabulador Bueno, como yo no puedo Porque ya ha tirado el Pokémon y se ha bugueado Pero si lo hacéis, se meterá El link del juego lo deje en la descripción Y bueno, pues... Hay otro bug Sí, exactamente Dilo tú esta vez Ah, sí Vení, ven Voy ¿Cuál vas a enseñar? Bueno, son dos Una es... Que si vais por aquí Ah, vale Esto es un... Un Yomin de los creadores No, tío Mira, eh, voy a romper la ventana Mira No No Bueno, pues... ¿Y el otro? Ah, y el otro El de subeirse, ¿no? No, no Entonces No No Entonces ¿Veis al final que hay una terminación del mapa sin terminar? Como un desierto Eh... Esto en verdad no es un bug Bueno, sí, es un bug Mala es ¿No es? No, porque eso es un Yomin, ya lo he dicho Bueno, simplemente... Aquí se puede hacer el... El bug, creo No... Tiene que ser un filo con esquina Tiene que ser un filo con esquina Pues bueno, el de subeirse aquí arriba lo vamos a hacer ahora Eh... Conéctate de nuevo Mmm... Bueno... Y bueno... Este... Simplemente sacáis un PJ con un amigo Porque por ahora no hay Pokémon Y batalláis contra él Os vais para adentro de la casa Y voláis simplemente Cuando llegáis arriba del todo Ya haréis este glitch Por así decirlo Ahora Ahí está Y esto es lo único Que va a subir aquí encima de la casa Y el molino Pues bueno, está al revés El molino está al revés Como si podéis ver ahora mismo Y no se puede hacer nada O sea, no sirve para nada ahora mismo Espera un momento Venme Siento Campo abierto A ver, quédate quieto, quédate quieto Pues la gente puede ver lo que hay al otro lado O sea, se mueve la cámara Y esto es lo que se ve Simplemente es una montaña Como cualquier otra Y vámonos Vamos a volver con nuestros amos Y bueno gente Hasta aquí No creo que haya más Buf, ¿no? No, por ahora no A menos que te vea Por ahora nada menos Porque estamos ¿Qué me quieres ganar o qué? No Ahí Bueno, bueno, vamos a terminar con una batalla Coge tu Pokémon preferido Eso lo recuerdo Al que quieras Al que quieras Vamos a dejar En el medio Y yo me voy a alejar Con ese quieres luchar ¿Estás seguro? Ahí me gusta Vale, voy a ponerme Espera, espera A tu nivel Voy a sacar a mi peor Pokémon Y vamos a hacer Dos batallas Ya que tú tienes dos Pokémon Que Lamer eres, ¿no? ¿Qué? Que Lamer eres ¿Qué es Lamer? Eh, alguien Que no Yo que sé, tío Buscarlo en internet Oye, ¿para qué sirve? Pues eso pega Uy Solo tengo un ataque, ¿vale? No, dos ataques ¿Ya se dañó eso? Sí Pero es como no Ya lo estoy saltando Toma A morirte Te he envenenado Te voy a ganar Con mi peor Pokémon, tío Venga, ahí te falta otro Con el mismo Venga, va Ese está muerto, tío Voy a elegir el mismo Y me tienes ventaja Porque el tuyo puede volar Sí, pero los ataques No son muy Pero tienes tornados Mira al lado Bueno Oh, shit Eso es tornados Y no me deja atacarte Qué malvado Ay, la miela Te he envenenado Que me la ha matado Ah, no Ah, no Que sigue, amigo Ah, no Que se ha muerto Oh, qué Sí, sí Mira mi Mi huelga Que está muerto, ¿no? No, ya Pero mira Bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Like, favorito Gracias por ver el video de hoy Gracias por ver el video de hoy